Hey, 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 anda ahí, mira, todavía existe, todavía hay gente en el reno 2021 que no emprende. ¿Qué más? Esa es la que no hay miedo. Pero pueden emprender con nosotros de manera online. Nosotros, pero no nos juntar para la gente. De manera online. Ponte la fila, 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 ponte la fila. Hey, 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 aguanta ahí, todavía existe, no puedo creer. Hey, hey, todavía tiene el reno 2021 que no emprende. ¿Qué más? Está mirando uno ahí, mira. Pero pueden emprender con nosotros de manera online. Por supuesto. Pero no. Ponte la fila, 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 ponte la fila. Ponte la fila, 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 ponte la fila. ¡Suscríbete al canal!